There will be mountains that I will have Hallelujah Gabriel Lira, la verdad director del Centro Tecnológico de Nutri y Inglaterra En conmemoración al natalicio de los comandantes UAC 34 Información ciudadana, profesional y técnica sobre las bases Y moriré feliz pensando en vos En conmemoración al comandante Tomás Borges y Fidel Castro Esta es una competencia a nivel regional, tenemos visitas del Rama, de Nueva Guinea Una eliminatoria regional para posteriormente participar a nivel nacional Igualmente un festival nacional Por lo general aquí en la institución tenemos varios estudiantes que tienen la capacidad para participar Y en el cual tienen las competencias necesarias para el festival Me parece muy importante ya que el Inatec promueve muchas carreras técnicas que son de utilidad para la vida Y nos ayudan a equiparnos para ofrecer más de nosotros Y poder tener una amplia selección de habilidades que podemos ejercer a la hora de buscar un trabajo O de emprender que también es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!